Hice unas flores de papel higiénico. Primero corté el papel en cuadritos y lo coloqué de esta manera. Después con este vasito los marqué y salieron muchos de estos. Y utilicé esta paleta de maquillaje para poder pintar todos los circulitos y los fui colocando de esta manera sobre este vasito que creo que es de tequila, no sé de qué sea. Recorté con cartón estos circulitos y después puse estos popotes transparentes que creo se ven divinos. Y así quedó el resultado.